Buenos días, Promperu le da la bienvenida a una nueva jornada de los miércoles del exportador en vivo a través de Facebook Live. Hoy hablaremos sobre cómo exportar a través del e-commerce transfronterizo. Eso sí, quisiéramos que durante la transmisión puedan ustedes intervenir a través de sus preguntas, comentarios e indicarnos desde dónde nos escriben. Además de ello, no se olviden etiquetar a algún colega o amigo que esté interesado sobre este tema tan interesante e importante para el crecimiento de las pymes peruanas. Para el desarrollo de este tema hemos invitado a Omar Guerra Zabaleta, especialista en comercio electrónico y cross-border e-commerce. Omar, muchas gracias por tu participación. Gracias, gracias por la invitación. Antes de abordar este importante tema, es importante poder definir qué es el comercio electrónico transfronterizo. Buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, definamos qué es el comercio electrónico transfronterizo, también llamado cross-border e-commerce. En sí, el comercio electrónico es la compra y venta de bienes y servicios utilizando un medio digital. Pero el comercio electrónico transfronterizo sigue teniendo el mismo componente, compra y venta de bienes y servicios utilizando un componente digital. Pero además tiene otros componentes como regulación de salida, regulación de entrada, incoter, costos, empaque, embalaje. Y como podemos ver, tiene muchos más componentes para poder salir a los mercados internacionales. Y en estos momentos realmente es de verdad de mucha importancia que las pymes peruanas puedan realizar comercio electrónico transfronterizo. Gracias, Omar. Importante lo que mencionas porque a través del comercio electrónico transfronterizo, las empresas pueden tener una opción para poder incrementar sus ventas a través del canal digital. Ahora, mencionaste mucho el tema digital. Yo te hago la siguiente pregunta. Hay un término muy usado que es huella digital. Cuéntanos a qué refiere este término. Sí, claro. En estos momentos es de vital importancia que las empresas puedan desarrollar lo que ahora llamamos huella digital. La huella digital es el rastro que dejan las empresas digitalmente y cómo los usuarios o los compradores pueden identificar las actividades que hacen estas empresas a nivel digital. Ejemplo. Veamos un ejemplo muy sencillo. Tenemos una empresa, teacherperu.com, la cual solamente tiene una página web y nunca ha realizado ninguna actividad digital. Es más, yo como usuario, cuando reviso y busco a esta empresa, solamente encuentro información de Sunat o de Universia. Entonces, digitalmente el usuario no se va a poner a buscar si teacherperu tiene otra página web. Digitalmente no voy a buscar, simplemente voy a buscar otra empresa. Pero, ¿qué pasa si yo busco a la empresa digitalmente y encuentro información de Facebook, encuentro información de Instagram, de Pinterest, información de los videos de YouTube que tiene, información de los comentarios que las empresas han dejado en estas redes sociales? Y toda esta estela de comunicación y toda esta información que van dejando se denomina huella digital. Pero esta huella digital se traduce en, uno, credibilidad y mayores ventas a nivel digital. Gracias Omar. Es importante lo que dices y es importante también que nuestros empresarios que el día de hoy nos sigan puedan entender ello. Que en los negocios internacionales muchas veces no existe la confianza, no conoces a la otra parte. Entonces, lo que tienes que ir construyendo es esa confianza a partir de los rastros que vas dejando. Y justamente es a través de esta huella digital que vas a poder ir dejando estos indicios que permitan al comprador o al que esté interesado en tu producto poder confiar en ti o creer en ti. Bien, ya veo que hay algunos usuarios que se vienen conectando vía online. Un saludo de Gabriel Blancas desde Nueva York City, un extenderle un cordial saludo y a todos nuestros demás usuarios que se vienen conectando con todo éxito. Omar, continuando con esta explicación que nos has dado que es muy interesante y de hecho que estos conceptos que nos has proporcionado son nuevos, pero que a la vez son importantes que sean considerados. Cuéntanos ahora, ¿por qué es importante que las empresas puedan hacer uso del comercio electrónico transfronterizo? Bueno, es importante que las empresas puedan desarrollar comercio electrónico transfronterizo. Uno, porque el mundo ha cambiado. Ha cambiado la forma de comunicarnos, ha cambiado la forma de relacionarnos, ha cambiado la forma de cómo hacemos negocio, ¿no? Entonces, es de vital importancia que las empresas puedan realizar comercio electrónico transfronterizo porque uno, es más fácil salir al mercado internacional, tiene mejores costos, costos mucho más baratos y, es más, el usuario ha cambiado. El usuario ha cambiado tanto en la forma de comprar, en la forma de comunicarnos, en la forma de relacionarnos. Si nosotros, por ejemplo, en estos momentos queremos vender o comprar o importar, por ejemplo, de otros países como países asiáticos, ya manejamos herramientas como WeChat, en la cual nosotros podemos comunicarnos y hacer una negociación internacional, ¿no? En estos momentos, hacer una negociación internacional ya se hace directamente por estas herramientas digitales como WhatsApp, WeChat, ¿no? Solamente para formalización de documentos. La negociación se lleva directamente en estas herramientas digitales, ¿no? Gracias, Omar. Nuevamente, extender un cordial saludo a nuestros asistentes que recién se conectan. Por favor, compartan esta información a los que estén interesados, hagan sus consultas, planteen las distintas preguntas que puedan tener sobre este tema. No se olviden que este tema que estamos abordando el día de hoy es ¿Cómo exportar a través del comercio electrónico transfronterizo? Tenemos una pregunta de Stephanie Vilca que nos indica Omar, ¿sólo se puede vender a través de un e-commerce propio? No. Realmente, trabajar en tema de comercio electrónico transfronterizo es una actividad sistémica, si le queremos decir así, ¿no? Es una actividad de trabajo sistémico. Esta actividad de trabajo sistémico significa tener trabajo tanto en página web, ¿no? Que es mi tienda ancla. Tengo trabajo en página web, tengo trabajo en redes sociales, tengo trabajo en e-marketplace, ¿no? Entonces, este trabajo realmente tiene que ser sistémico. Si yo solamente pienso en vender en mi página web, me va a ser muy difícil poder quizás captar al inicio usuarios. Imaginémonos, pongámonos de que yo quiero captar 100 usuarios semanales en mi página web. Pongámonos esa pregunta. ¿Cuánto me va a costar a mí tener esos 100 usuarios mes, ¿no? O semanales. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo estos e-marketplace como Amazon.com? Ustedes más o menos tienen información de cuántos usuarios mes tiene Amazon.com. Amazon.com en Estados Unidos tiene más de 2.000 millones de usuarios mes. Entonces, va a ser mucho más fácil que me puedan ubicar o que me puedan encontrar en un e-marketplace para después yo lanzarlos a mi página web. Entonces, como hablamos al inicio, no solamente puedo hacer marketing, mejor dicho, comercio electrónico desde mi página. Yo tengo que desarrollar una actividad sistémica. Redes sociales, página web, marketplace. Y todas estas actividades relacionadas unas con otras me van a permitir vender a mediano plazo. Gracias, Omar. Hay varios puntos que pones sobre la mesa y es importante recalcarlo, ¿no? Aquella empresa que quiere entrar al comercio electrónico transfronterizo tiene que utilizar una estrategia de marketing bastante bien desarrollada o planificada. Además de ello, es importante que pueda haber distintas opciones. Mencionabas que una de las opciones es el comercio electrónico a través de una plataforma propia, pero otra también es a través de los marketplaces. Y sobre ello te doy la siguiente pregunta. En el comercio electrónico transfronterizo, ¿qué son y cuál es la importancia de los E-Marketplace y qué oportunidad representa para las empresas peruanas? Claro. Los E-Marketplace a nivel internacional son plataformas donde podemos realizar compra o venta de productos. Y esta plataforma es un mercado digital que nos permite realizar esta actividad. En los modelos, hay infinidad de modelos, pero vamos a hablar solamente de algunos modelos. Los más importantes. El B2B, tenemos el B2B, B2C, B2B2C o O2O. Entonces, el B2B es negociación de empresa a empresa, ¿no? Donde yo voy a tener que, como empresa, tener una información mucho más completa al momento de... Si yo quiero exportar por volúmenes, quiero exportar un contenedor, un pallet, carga consolidada, voy a tener que utilizar este modelo B2B. Pero... Y voy a negociar de empresa a empresa. Si yo quiero vender a consumidor final, y pongamos un punto muy importante aquí, las ventas a consumidor final, tanto en Amazon como en otras plataformas a nivel internacional, han crecido exponencialmente. El formato B2B2C es venta de empresa a consumidor final, ¿no? Tengo que vender mi producto, debe estar adaptado a un consumidor final. Ejemplo, si quiero vender a Estados Unidos, el producto, si es un producto a consumidor final, tiene que tener FDA, tiene que tener rotulado, etiquetado y estar adaptado a un mercado internacional. Y el formato B2B2C, que ya se trabaja con mercados maduros, que son ventas de empresa a empresa, y llega a un mercado maduro, a un almacén, y de ahí se vende a consumidor final. Y es de vital importancia, como hablamos al inicio, porque en estos momentos, la gran mayoría a nivel internacional están adaptados a compras digitales, ¿no? Como hablábamos, Amazon tiene aproximadamente 2.000 millones de usuarios mes que ingresan a la plataforma. Entonces, en primera instancia, una de mis primeras acciones a realizar, si yo quiero llegar, por ejemplo, al mercado americano, es que yo pueda tener acciones en las principales redes y marketplace en el país de destino, y a partir de ahí, tener mis acciones de promoción y difusión en redes sociales, y después mi página web. Como les digo, una de las principales acciones debe ser de que la empresa tenga presencia en eMarketplace, ¿no? Gracias, Omar. Definitivamente lo que mencionas es muy importante. Es importante que dentro de la estrategia digital defina muy bien el modelo de negocio, que van a seguir, si es un B2C o un B2B, porque de acuerdo a ello también recaerá la elección de la plataforma más adecuada para poder poner a disposición de los productos ante los compradores internacionales. Ahora, tenemos una pregunta en línea. Nos dice Andrea, ¿mis productos tienen que pasar por algún tipo de cambio o adaptación si es que quiero venderlos a través del e-commerce o un marketplace al mercado francés? ¿Qué nos comentas, Omar? Sí, definitivamente, bueno, tenemos que definir si este producto va al consumidor final o va a un producto venta al por mayor, ¿no? Si es que ves un producto de venta al por mayor, obviamente que nosotros manejaremos el requerimiento del cliente de acuerdo a lo que ellos nos pidan y ellos nos digan o nos den las directrices de cómo realizar el envío. Pero si va a consumidor final, definitivamente tiene que tener algunos requisitos previos como etiquetado, rotulado, hay que tener un permiso de Comunidad Europea para poder ingresar estos productos y puedan ser comercializados a consumidor final. Hay que tener muy en claro el empaque y el embalaje del producto y tener claro cuál es la tendencia de consumo en estos mercados digitales, ¿no? Gracias, Omar. Vuelvo a repetir, es importante la información que nos proporcionan para que las empresas que estén pensando en tomar al comercio electrónico transfronterizo como alternativa de venta de sus productos puedan considerarlo, ¿no? Hablas de muchos temas importantes como el tema de la adaptación del producto, adecuando la etiqueta en las normativas internacionales o del país de destino, hablamos del packaging o envase y embalaje, hablas también de las presentaciones en las cuales se van mostrando o se van a vender los productos. Muchas veces pensamos que el producto tal y cual está concebido localmente puede venderse internacionalmente. Y lamentablemente a veces el producto tiene que sufrir algunos cambios y adecuarse a los principales gustos y preferencias del consumidor al cual va a ir dirigido, ¿no? Y estos inputs son importantes justamente para que las empresas puedan considerarla y tomar decisiones acertadas en ese camino. Ahora, algunas empresas se preguntarán, Omar, Daniel, yo me encuentro listo para poder hacer comercio electrónico transfronterizo. ¿Cuáles crees, Omar, que serían los principales puntos que debería cumplir una empresa para participar en comercio electrónico transfronterizo? Claro. Hay que tener en cuenta, y es un punto muy importante, hay que saber y hay que definir que todos los productos no son adaptables a una venta de comercio electrónico transfronterizo si es que estamos hablando de una venta a consumidor final. Hay que analizar mucho la tendencia del producto, hay que analizar mucho la tendencia del consumo y si ese producto ya tiene alguna adaptabilidad o ya se está vendiendo en un país destino. Pero uno de los principales puntos que deben tener las empresas para empezar a realizar comercio electrónico transfronterizo es que primero definan bien cuál es el modelo a utilizar, ¿no? Van a ser comercio electrónico a consumidor final, comercio electrónico a venta al por mayor, y de acuerdo a eso hay que definir la información que vamos a brindar. Punto número dos, conocer muy bien su producto. Al conocer muy bien su producto deberían de definir muy bien su punto de equilibrio, que ese es un punto clave al momento de negociar. Si nosotros hablamos, hay que hablar un poco cuando hablamos y tenemos experiencias como China, ¿no? Cuando uno cotiza a China, lo primero que te dicen es mi MOQ, mi Minimum Order Quantity. Ellos a partir de ese punto de equilibrio te empiezan a cotizar por volumen. 100, 200, 300, 400, 500 unidades. Es lo mismo. Nosotros debemos, primero, conocer nuestro producto, saber los costos y a partir de ahí hacer una cotización por volumen. Punto número tres, el producto debe estar adaptado al mercado al cual deseamos ingresar y hacer el análisis previo y ver el empaque y el embalaje y los rotulados que necesitemos, ¿no? Punto número cuatro, la empresa debe estar consciente de que ingresar a realizar comercio electrónico transfronterizo significa que la empresa debe desarrollar actividades de promoción y de difusión de su página web, tanto sea en redes sociales, en actividades de promoción SEO o SEM de su página web o del producto a exportar, ¿no? Además, tener claro que debe participar y ingresar a un e-marketplace. Otro punto adicional es que el comercio electrónico transfronterizo no es estático, ¿no? Siempre hay que estar innovando, cambiando, mejorando la promoción o el empaque y el embalaje de nuestros productos y estar adaptado a estos mercados. Y punto número seis, si no me equivoco, es estar dispuestos a realizar inversión en promoción digital, ¿no? Eso es importante. Si nosotros no realizamos inversión en temas de promoción, simplemente no hacemos nada. Gracias, Omar. Es importante lo que vuelves a señalar y es importante también transmitir a las empresas que aquella que quiere incursionar en el comercio electrónico transfronterizo de antemano tiene que disponer de una plataforma web básica y con información relevante sobre su empresa y los productos que ésta dispone, ¿no? Además de generar huella digital, como bien lo mencionaste al inicio, ¿no? Generar rastro de contenidos relacionados a los productos y a la marca que ésta quiere proponer a los mercados internacionales. Son tips muy importantes, señores, que ustedes tienen que considerar si quieren ver la posibilidad de ingresar al comercio electrónico transfronterizo. Continuando y tomando atención de los que nos comentan nuestros usuarios, tenemos dos consultas, Omar. La primera es de parte de Elizabeth Vila, a la cual les tenemos un cordial saludo. Nos dice, ¿tienen costos ingresar a estas plataformas o nuestros in-marketplace? Bueno, dependiendo del modelo B2B o B2C, hay costos agregados y hay que tener en cuenta, si queremos desingresar, por ejemplo, a Amazon, hay un costo de ingreso, hay un costo por venta de producto y hay un costo por distribución. Nosotros tenemos que tener bien en claro toda la cadena de costos, tanto para la subida del producto al in-marketplace como para la entrega del producto a consumidor final, ¿no? Entonces, si bien es cierto, todas, casi todas las plataformas tienen costos de suscripción, costos por comisión de venta y costos por distribución. En ese punto debemos de tener bien en claro todos nuestros costos hasta, además, si es que vamos a vender a consumidor final, tenemos que tener claro que el producto puede ser devuelto. Entonces, ese costo de devolución también tenemos que tenerlo mapeado para no tener imprevistos en nuestra venta a nivel internacional, ¿no? Gracias, Omar, por la información. Tenemos una consulta de Stephanie Vilca y me imagino que está relacionada a la coyuntura que hoy se vive a nivel mundial con esta enfermedad del coronavirus y nos pregunta, ¿qué tanto probabilidad o oportunidad existe en la actualidad de utilizar el comercio electrónico transfronterizo en el mercado chino? Bueno, como habíamos, creo que lo hemos hablado anteriormente, el tema de comercio electrónico en China, solamente para poner en contexto, China generó políticas de comercio electrónico transfronterizo para el ingreso de productos a China con beneficio arancelario para el desarrollo de comercio electrónico transfronterizo, ¿no? Entonces, China, además, con este problema de coronavirus, es más, se acentúa mucho más la compra de comercio electrónico interno en China, ¿no? Entonces, hay una posibilidad y hay una oportunidad de que se pueda vender con mayor facilidad el tema de comercio electrónico interno en China por justamente este problema que tienen de que ya no están saliendo a comprar, ¿no? Y en este país se está incrementando el modelo de comercio electrónico O2O, ¿no? Gracias, Omar. Tenemos una última consulta de uno de nuestros asistentes, que es Ferval Productos. Nos indica, si quiero vender por Amazon, por ejemplo, en Australia, al enviar mis productos, ¿necesito tramitar el certificado de origen para beneficiarme de los aranceles? Sí, definitivamente, para un beneficio de acuerdo a un tratado de libre comercio es el tema de contar con el certificado de origen, ¿no? Si tenemos este certificado de origen, lo que representa es que va a avalar de que viene de Perú y si hay un beneficio arancelario del producto, va a poder ser beneficiario de esta anulación o este arancel cero, ¿no? Gracias, Omar. Y es importante que las empresas entiendan que todos los procedimientos o tramitología que intervienen en el proceso de exportación se replica de igual manera para el comercio electrónico transfronterizo. Lo que cambia es el canal a través del cual se efectúan las ventas de los productos que disponen. Entonces, si hablamos de certificados que atañen al producto para la salida y para el ingreso, se van a tener que tramitar. Si hablamos de beneficios en el marco de un acuerdo comercial y, por consecuencia, el trámite de certificado de origen va a tener que tramitarse. Entonces, el proceso y tramitología, de alguna manera, se considera el mismo. Vuelvo a repetir, lo que cambia es el canal a través del cual se efectúan las ventas. Omar, para ir ya terminando, coméntanos cuáles son estas recomendaciones o tips que podrías dar a nuestros empresarios para que puedan insertarse de manera exitosa en el comercio electrónico transfronterizo. Sí, claro, cómo no. Punto número uno, definitivamente tiene que tener página web. Tiene que tener página web, iniciar el desarrollo de su huella digital. Punto número tres, y lo que creo que no hemos hablado es que pueden prototipar un producto. Este término de prototipar productos se está desarrollando mucho en el comercio electrónico. Ejemplo, empresas que quieran vender en países de la región es mucho más fácil. Por ejemplo, empresas de calzado, empresas de t-shirt, que quieren desarrollar un producto, prototipo, hago un modelo, tomo buena fotografía y genero contenido en redes sociales. Y pago para que este producto se vaya al país de destino. Ejemplo, Chile. Quiero vender en Chile. Tomo fotografía a mi calzado, a mi t-shirt, al producto que quiera vender, y pongo promoción en destino. ¿Qué estoy haciendo? Estoy probando, estoy analizando, y veo cómo el cliente o el usuario final va a responder a esta estrategia de ver si es que el producto calza al mercado final. Entonces, punto número uno, tener página web, desarrollo de huella digital. Punto número tres, el desarrollo de una actividad de prototipado, de promoción, de hacer un análisis de mercado en el país de destino. Punto número cuatro, tener bien claro los costos de mi producto y tener claro la cadena logística a la cual voy a llegar, sea vendiendo a consumidor final o sea vendiendo al por mayor en el formato B2B. Tengo que tener bien claro mi cadena logística, ¿no? Y si es más, si es que yo vendo a consumidor final, tengo que tener claro que ese producto va a llegar a un almacén en destino, va a ser subido en una plataforma e-marketplace, y después va a ser redistribuido a consumidor final y quizás ese producto tenga alguna vez alguna devolución. Entonces, tengo que tener bien claro toda mi cadena logística. Punto número cinco, tener claro mi punto de equilibrio y a partir de ahí generar mis ventas mínimas, ¿no? Punto número seis, tengo que desarrollar acciones de promoción y difusión de mi página web, de mis redes sociales, en mis redes sociales y tener presencia en los principales e-marketplace a nivel internacional. Acuérdense que salir al mercado internacional y empezar de cero con mi página web va a ser un poco difícil que yo tenga 100 usuarios semanal o 100 usuarios mes. Pero, como hablábamos al inicio, si yo ingreso a una plataforma como Amazon, como eBay, que tienen más de 2.000 millones de usuarios mes, voy a tener muchas posibilidades de que mi producto tenga opciones de venta. Además, tener en claro que si ingresamos a Amazon o algún e-marketplace, no tengo que tener actividad pasiva de simplemente subir el producto. Las actividades, hay actividades de promoción. Igual hay que pagar promoción en la plataforma, hay que pagar Amazon Ads si es que quiero vender. Hay que tener presupuesto para poder promocionar mi producto y a la vez desarrollo de acciones en redes sociales. Y como último punto es tener el apoyo, siempre estar teniendo el apoyo profesional y claro, de PROMPERU, que son los especialistas en temas de comercio exterior. Gracias Omar, tenemos una última consulta ya para dar pie a finalizar este tema tan importante. Tenemos la consulta de parte de Hamelin Celada. Nos indica, respecto a la forma de venta B2B y B2C, entiendo que con el primero, el exportador ya debería tener consolidado un sistema de cobros para proteger la información financiera del consumidor. Pero, ¿cómo sería con la modalidad B2C? También sería necesario poseer un sistema de este tipo, ya que la otra parte fundamental es la cobranza. Claro, cuando hablamos de los dos modelos B2B y B2C, el formato B2B, si es cierto, la venta es vía plataforma digital, el proceso de documentario y el proceso logístico es una exportación tradicional. Voy a exportar un contenedor, voy a exportar carga consolidada y la documentación se va a generar tal cual sea una exportación formal. Entonces, en el tema de pagos es lo mismo, es negociación. Anteriormente se trabaja carta de crédito, se trabajaba carta de crédito y ahora las empresas están trabajando con adelantos de dinero y el saldo contra documentación de embarque. Es lo que ahora se está trabajando porque la mayoría no trabaja carta de crédito en estos momentos. En el formato B2C, generalmente tenemos que tener una cuenta para que nos hagan el depósito a nivel internacional. Ejemplo, en Estados Unidos, si bien es cierto, la empresa quizás no tenga una empresa o una cuenta corriente en Estados Unidos, puede utilizar, por ejemplo, Pioneer, donde nos permiten tener una cuenta americana y donde puede ingresar el dinero a nuestra plataforma, a nuestra empresa. Gracias, Omar, por la respuesta y gracias a nuestros usuarios por sus consultas. Ya para finalizar, recapitulemos, Omar, los puntos que hemos visto el día de hoy para que los que se insertaron en la transmisión durante el camino puedan estar enterados de lo que habíamos abordado. Claro. Primero, tener en claro que el comercio electrónico transfronterizo es la compra y venta de bienes y servicios utilizando un medio digital, pero además sin otros componentes como regulación de salida, regulación de entrada, empaque, embalaje, incoter, plataformas digitales. Entonces, como vemos, tienen mucho más componentes que tenemos que tener claro antes de enviar nuestros productos a nivel internacional. Otro punto importante es que debemos de tener página web optimizada para ventas a nivel internacional. Obviamente, si nosotros queremos entrar a mercados internacionales, esta plataforma o esta página web debería estar en español y en inglés. Punto número tres es que debería, la empresa debe desarrollar acciones de huella digital y las acciones de huella digital son acciones de registro de las actividades que la empresa tiene tanto en redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest, videos promocionales, promoción de SEO y SEM, ¿no? Que permitan a las empresas o a las personas que se quieran comunicar con estas empresas que puedan, les permitan ver el rastro digital que va dejando la empresa a nivel de internet o a nivel digital. Que, en otras palabras, este rastro digital se traduce en ventas y en ventas, más que todo, para la empresa que desarrolla este rastro digital, ¿no? Otro punto importante es que debemos tener claro que tenemos que tener un costeo de toda nuestra cadena logística, un costeo muy claro de nuestros productos, tener claro nuestro punto de equilibrio y, además, un punto importante es que debemos tener una acción sistémica. Tengo que tener acciones en página web, redes sociales y en e-marketplace, ¿no? Tener claro que cuando salimos al mercado a realizar comercio electrónico transfronterizo, el punto importante es que debemos tener acciones de promoción y de difusión en estas plataformas. Se traduce en inversión. Si yo no invierto en redes sociales, no invierto en acciones de SEO y SEM de mi plataforma y no tengo acciones en e-marketplace, va a ser muy difícil que la empresa pueda vender productos a nivel internacional. Gracias, Omar. Lamentablemente, el tipo es mezquino, pero antes de irnos y agradecer tu participación, quiero manifestar dos puntos. El primero es que PromPerú dispone de un programa llamado Comercio Electrónico. Este programa, básicamente, tiene como finalidad incrementar las ventas a través de los canales digitales de las empresas participantes. Este programa tiene dos fases. Una fase llamada aceleración, donde se imparte conocimiento a través de programas de marketing digital y logístico, comercio electrónico y una segunda etapa, que es, básicamente, la participación de esas empresas que han pasado en la fase de aceleración en los principales e-marketplace, donde ya tienen esta ventana comercial y pueden exponer los productos y comercializarlos a través de estas plataformas que son muy reconocidas en el mundo. Aquellas personas que estén interesadas pueden revisar nuestra plataforma web, que es e-commerce.promperu.gov.pe. Ahí podrán encontrar cuáles son los requisitos, de qué consta el programa, cuáles son las fases, cuáles son las actividades que se encuentran vigentes y cuál es el procedimiento para poder inscribirse. Y, finalmente, agradecerte, Omar, el día de hoy por la presencia. La información que el día de hoy nos has proporcionado ha sido bastante valiosa. De hecho, estos tips que al finalizar nos mencionaste van a ser considerados muy bien por cada uno de los asistentes y seguidores que el día de hoy han estado con nosotros e invitarlos a estos seguidores a que puedan seguirnos en nuestras distintas redes sociales como Facebook, LinkedIn, Twitter. Además de ello, tienen los canales de atención al exportador a su disposición de manera presencial a través de las oficinas en la avenida Jorge Basárez, 610 San Isidro, horario de atención lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles estamos enfocados en las actividades de capacitación del miércoles del exportador. Tienen también la atención vía electrónica a través de los correos SAE y SAE1 arroba promperu.got.p o al call center al teléfono 604-5601, horario de atención de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Les agradecemos nuevamente su presencia y el haber acompañado con sus preguntas, comentarios. Por favor, compartan esta información con sus compañeros, colegas en caso crean necesario. Y no se olviden que esta información y la información de otros miércoles del exportador lo encontrarán en el repositorio.promperu.got.pe. Y la otra semana los esperamos con la actividad de miércoles del exportador de manera presencial en las instalaciones de la avenida Jorge Basárez, 610 San Isidro. Reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento, Omar, y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.